Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Y ahora nos metemos en un ámbito para muchos desconocidos, innovador. Para mí también. Sí, 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 para quien te habla también. Innovador, entonces, en este sentido. Porque son cultivos sin tierra, cultivos hidropónicos. Exacto. Si te hablo de cultivos hidropónicos, ¿qué me decís qué es, Raúl? Sí, cultivos sin tierra. Claro, sí, perfecta la definición. Pero bueno, porque es algo innovador para aquellos que tengan en algún momento la necesidad, si estamos hablando de trabajadores de la tierra, que optar por no plantar en la tierra, por algunas necesidades, obviamente, cuando se planta mucho tiempo un cultivo, tienen esta posibilidad de plantear sin tierra o ante esta posibilidad que se da hoy en San Juan de falta de agua. Pero estamos con Franco Gil, quien es uno de los representantes de estos cultivos hidropónicos, y si le damos la bienvenida a Franco, ¿cómo te vas? José González, Raúl Farrán, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Franco, buenas noches. Muy buenas tardes, José y Raúl, un gusto saludarnos. Bueno, Franco, muchas gracias por comunicarte y por darnos a conocer qué son estos cultivos, entonces, que estamos dando a conocer y qué es una novedad para nosotros y para muchos también. Sí, sí, sin duda. Es una novedad, algo innovador para nuestra provincia, pero al mismo tiempo algo muy necesario, realmente. Como bien lo decían en la introducción, es un cultivo que se hace directamente sobre el agua, no se necesita del suelo. Y bueno, entre las tantas ventajas que tiene, justamente es altamente eficiente en el uso del agua, porque justamente consume la planta, es reciclada y se vuelve a reutilizar en el circuito. Es como si fuese un circuito sellado el agua. Bien. Entonces el agua que no consume, cae, se vuelve a recolectar y se vuelve a utilizar en el circuito. De esta manera, entonces, se ahorraría agua. Sí, totalmente, totalmente, para que tengan una idea. Bueno, ahí en las imágenes se ve un invernadero que se ha hecho en una comunidad originaria, después de los originarios de acá, San Juan, en el departamento de Causete, en la localidad de Bermejo. Este es el desarrollo humano, este emprendimiento. Y es un invernadero de 80 metros cuadrados, en el cual se produce en un ciclo de 12 días, una cantidad aproximada de 3.000 kilos de forraje, y solamente se utiliza 5.000 litros de agua para todo el ciclo. Así que esto lo podemos comparar en kilos con lo que sería un hectáreo, un hectáreo y media de alfalfa. Pero bueno, obviamente, cuando uno piensa en la producción de alfalfa en el suelo, estamos hablando de miles y miles de litros de agua, ¿no? Claro. Qué bueno esto, Franco. ¿Cómo diste, cómo tomaste conocimiento y cómo se te dio esto de estar con todo este tipo de producción? Bueno, en principio fue un amigo que me comentó, me mostró algún video y bueno, empecé a investigar. Primero en internet, por supuesto, que es la fuente más accesible y más directa. Pero después me pude poner en contacto acá en Argentina, lo hacen en Córdoba, están produciendo lo que es follaje hidropónico. También me contacté con gente de La Plata, que allá si bien no hacen follaje, pero sí implementan hidropónico para el cultivo de hortalizas, sobre todo lo que es lechuga, y bueno, a partir de eso empecé a asesorarme, a investigar, a introducirme en el tema. Busqué acá en la provincia algún emprendimiento, no encontré ninguno, así que bueno, fue todo un desafío a la propuesta. Quedé a un compañero, a un amigo personal, en el cual trabajamos con el sistema de riego, diseñamos todo lo que es Invernadero, y bueno, como les decía, gracias a esta apuesta de parte del Ministerio de Desarrollo Humano, logramos tener el financiamiento para poder llevar adelante este emprendimiento, que fue todo, como les digo, una apuesta, porque realmente no había, por lo menos en esta escala, no hemos encontrado en la provincia de San Juan, ni en las provincias cercanas, digamos, una experiencia así. Bueno, y el hecho de ser el primero te pone como un referente del tema. ¿Has tenido muchas consultas acá en la provincia de San Juan, sobre el tema, de otros departamentos, o de otras personas que quieren hacer lo mismo? Sí, 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 la verdad que ha tenido mucho impacto, la verdad, el proyecto. Va a ser algo innovador, mucha gente se ha interesado por las prestaciones que brinda este sistema, y no solamente ha sido consulta de países, sino de otras provincias también. Con gente de Tucumán, con gente de Neuquén, bueno, con gente de Mendoza también, me he comprometido a acompañar un proyecto en Mendoza, con el financiamiento allá, así que bueno, la verdad que proyecto y muchas ganas de poder implementarlo. Bien, y vos en este caso estás trabajando con pueblos originarios, para cultivos en específico, ¿percibe para todo tipo de cultivos? En este caso esto es follaje, simplemente lo que se produce acá es maíz, cebada, centeno, y lo que mejor nos ha funcionado en las pruebas que hemos estado realizando es la avena, justamente. Bueno, es para el consumo de todo tipo de animal, caprino, bovino, aves, equino. Y el sistema para el cultivo de hortalizas, como les decía recién, lo que es lechuga, tomate, aromática, es otro sistema, es con un sistema de caños tipo caños PBS, digamos, cambia bastante el sistema. En este caso el follaje se hace crecer sobre bandejas de plástico, ¿no? Como se ve en las imágenes. Bien. Pero tiene más o menos la misma base, digamos, que sea hidropónico. Sí, la base de esto sería el uso eficiente del agua, el tiempo corto del ciclo productivo de la planta, y bueno, el circuito sellado, esto que lo mencionaba, pero bueno, las características cambian, el sistema cambia para lo que es hortaliza, porque como les decía, esto es caño tipo PVC, y en este caso son bandejas, digamos, así que cambia todo lo que es el sistema de llevo, es totalmente distinto, ¿no? Y el campo de venta, las posibilidades económicas que te brinda esta producción, ¿las has estudiado? ¿Cómo se puede llegar a presentar? ¿Es importante el futuro económico que te puede presentar este tipo de producción? Mire, bueno, en principio como es algo, como les decía, es el primer invernadero en este tamaño, que es el San Juan, por supuesto no existe mercado para esto acá en la provincia todavía, lo vemos como algo realmente al mediano plazo, sinceramente, porque el objetivo en realidad ahora es fortalecer a las comunidades que están en la zona árida de nuestra provincia, donde la principal producción es caprina, bovina, entonces el objetivo es garantizar ese primer eslabón productivo, que es garantizar el alimento para los animales, y donde la cuestión económica viene con la venta ya de la faena del animal. Por eso te digo, por eso te digo, el impacto económico que puede llegar a generar esto en un futuro no tan lejano, inmediato, digamos, de prender este tipo de producción en otras provincias es importante. Sí, 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 sin duda, sin duda, es un impacto muy importante porque justamente lo que limita la producción ganadera, pecuaria en general, acá en San Juan, tenemos ambientales y territoriales, es decir, el bosque nativo no soporta mucho más cantidad de animales, de hecho hay un proceso de degradación de la tierra y del bosque nativo por tener animales como la cabra o las vacas, lejos de poder aumentarse la producción, en el largo plazo se puede ir afectada en unas disminuciones, entonces esto es una gran salida, no solamente para lo inmediato, sino para el futuro poder ampliar y mejorar esa producción, así que bueno, claramente en el mediano plazo y en el corto plazo también va a tener un gran impacto en lo económico, sin duda. Bien, y bueno, decías justamente que este es el primer proyecto que se ha desarrollado allí y que bueno, que tiene obviamente un lugar específico donde la falta de agua es trascendental y con esto se puede llegar a tratar, la inversión que se necesita para ese tipo de invernadero, ¿es grande? ¿Se puede comparar quizás al riego purgoteo en cuanto al uso de la energía? Sí, bueno, ahí en realidad depende de lo que uno quiera hacer, porque se puede hacer desde lo más sencillo, más simple, a lo más complejo, digamos uno puede invertir en un gran invernadero y mientras más automatizado sea, por supuesto, los costos de inversión, ¿no? Bien, claro. En este caso, el que se ha hecho es realmente porque tiene un sistema de riego por microaspersión, con todo el equipamiento en cuanto a la bomba, al controlador de riego de última generación, todo, y el invernadero también es hecho en caño galvanizado, como se ve en las fotos, así que se ha invertido, se ha hecho una buena inversión, que ha tenido su costo inicial, digamos, pero esto se amortiza en el tiempo porque estamos hablando de que en la cantidad de avena sale el kilo aproximadamente 25 pesos. Y en cada bandeja se siembran 600 gramos de semilla, de los cuales se obtiene 5 kilos de forrado. Es decir, si uno se pone a hacer las cuentas, rápidamente se amortiza esa inversión, ¿no? Pero como les digo, de una manera más simple, digamos, que implica un costo menor, ¿no? ¿Sos parte de la comunidad huarpe? Sí, sí, yo pertenezco a una comunidad huarpe, soy parte del Consejo de Joven, de la comunidad Pincanta, y además de eso me han elegido las comunidades huarpes de San Juan para representarlos a nivel nacional. Así que bueno, abro de esa función. Qué importante entonces esta ayuda para esta comunidad que siempre requiere, obviamente, un proceso tecnológico importante e innovador en este caso. Sí, sí, sin duda. Yo por eso les vuelvo a reiterar, a destacar esto, ¿no? Que desde el lugar nuestro de los pueblos originarios, históricamente siempre nos ha tocado ser los últimos de la fila, ¿no? Sí, sí. Y en esta actualidad realmente somos los primeros, somos los primeros en la fila, y esto es gracias al Ministerio de Desarrollo Humano, al Ministro Fabio Vallec, que cuando le llevamos la propuesta decidió apostar por esto y bueno, acá están los resultados. Sí, sí, seguramente. Y qué bueno que lo hagas para ayudar a esta comunidad que está tan necesitada de ayuda en los últimos tiempos. ¿La tierra del Cuyum puede ser? ¿Digo bien? Sí, sí, sí. Cuyum es el territorio de las arenas, así que... Exacto. Es todo nuestro territorio ancestral, digamos, huarpe. Claro. Claro, tengo referencia de la comunidad huarpe a través de la querida Argentina Quiroga, a quien la recuerdo siempre, permanentemente. Sí, sí, es nuestra AMTA, nuestra guía espiritual del pueblo huarpe, así que... Exacto. Sin duda es una referente para todos nosotros. Dale un abrazo de parte mía a Argentina. Bueno. Bueno, perfecto. Franco, te agradecemos entonces por la comunicación y por mostrarnos este hermoso proyecto que se está realizando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Raúl, y a disposición. Tenés muy buenas noches. Bien. Bueno, qué bueno, qué interesante lo que nos ha contado Franco. Sí, sí, sí. Interesante. Más allá de interesante es el proyecto que lo pone en valor el hecho de trabajar para una comunidad muy necesitada. Pero al margen de eso, las posibilidades económicas que se le presenta para aquel que invierte en este tema de industria, de producción.